Que sentimiento y dolor Es el que llevo por dentro La vida me va a costar La vida me va a costar Me mata el remordimiento A la mujer que yo amé Le dejé un fruto sembrado Por culpa de otra mujer Por culpa de otra mujer Yo lo dejé abandonado Música Hijo de mi corazón Comprende todas mis penas Nunca me guardes rencor Nunca me guardes rencor Llevas mi sangre en las venas No seas un grata mujer Cuida bien nuestra criatura Aunque estés con otro amor Aunque estés con otro amor Dale cariño y ternura Aunque estés con otro amor Aunque estés con otro amor Dale cariño y ternura Música 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 Música